¡Hey! ¿Qué tal a todos? Aquí Lord y Nicky en un nuevo gameplay de Happy Wheels. Y bueno chicos, vamos a ver qué niveles tenemos hoy. He puesto los mejores niveles del día, así que vamos a ver qué hay. Mundo poco feliz, a ver qué es esto. Bueno, hoy se supone que va a subir el segundo episodio de Game Debticon, que por cierto el primer episodio tuvo bastante apoyo, así que pues muchas gracias. El problema es que perdí lo que sería, y no me carga, no me carga, ¿en serio no me cargas? Perdí lo que sería la imagen del vídeo, que digamos así, y detengo el audio, pero no sé qué pasó, que el vídeo perdí la imagen, así que estoy viendo si lo puedo recuperar. Puedes avanzar. Avanzamos a poquito, voy a avanzar así. La técnica de, qué sé yo, de escos como la técnica de la culevera. Pasamos, perfecto. Vamos, vamos, yo quiero llegar al nivel máximo. Miserable, así, miserable. Mira, me hizo hasta la altura. Pasamos, no, quería pasar de a dos, pero bueno, me sacó el gorro. Hace un poco de calor aquí. Calcula, calcula. Perfecto. Qué salto. Dos metros setenta. Se empieza a complicar esto. Que puedo hacer récord mundial y no estaría mal. El pobo debería ser un deporte olímpico, creo yo. Entran ahí con deportistas oficiales y todo. Sería genial. Bueno, a ver si me lo logro pasar. Pro, pro. Yo soy un pro, yo soy un pro, yo soy un pro. Ojo que tengo miedo de sacarme el cuello. No. Perfecto. Qué eficacia. Vale. Me cago en. Salta. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, vamos. Quiero coronar esto. Quiero pasar al nivel boss. Esto ya es un poco complicado. No, para atrás no. Salta, salta. Vamos, vamos. No. En serio, en serio, en serio, en serio, en serio. Ok, fuera. Yo no voy a jugar a ese nivel. Eh, Glass Rick. O, no. Lanzador de espada. Lanzador de espada que se ve bastante bien. A ver. Tú, tranquilo, tú. Demórate a encargar. Vamos. El martillo. El martillo de Chapulín. Bueno, no, no. No sé. Ese martillo lo he visto en algún lado. A ver. Al de atrás. En serio. Es que, es que le doy el lugar donde menos le pude dar, en serio. A ver. A ver. Las manos de cuerda te las saco. Soy malísimo. Soy malísimo. Vamos. Vamos. La gorda, la gorda. Hago un cuatruplekin. Vamos. Agarra la espada. Agarra la espada. Ya. Agarra esa. No. No. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo porque no quiero quedar como el perdedor aquí. Vamos. Agarra el martillo. Pero que lo agarres. Y mato al padre del hijo. Perfecto. A ver. ¿A quién le cae? A nadie. Perfecto. No cojas tantas espadas. ¿Qué se muere? En serio. En serio. En serio. En el pie. 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 No. Estoy sentado en una nube. Madre mía. ¿Y qué le pasó a esto? No sé. O sea, como quedado pegado. ¿Qué se yo? ¿Qué se yo? En serio. Soy malísimo. Es que soy malísimo. Agarra la espada. Fuera. Fuera. Este no es mi día. No es mi día. ¿Qué hay por aquí? A ver si esto quiere bajar. Neon Pogo Champa. He visto muchos niveles así, la verdad. A ver. O sea. ¿Qué le está pasando eso? Bien. Otro Pogo. A ver si podemos... Tener una segunda oportunidad debido al primer Pogo que salió muy mal. Terminó de una manera muy fea. Con mi... Con mi cuello entre medio de una vara. Pero bueno. Este parece ser... Que... ¡Oh! Madre mía. Mira, mira, mira. Uf. Que saltaba ahí mismo, ¿oh? Que salta... Mira, y ahora no me lo puedo saltar. En serio. Vamos. Vamos, vamos. Uf. Very good. Very good. No. Yo quiero más que eso. Uf. Salta. No, no. Que no se te quede el cuello. Uf. Madre mía. ¿Qué fuerza tiene en la cabeza? O sea. Vamos, 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 vamos. Ah. Un backflip. ¿Por qué no? A ver. A ver, a ver. Concentra. Uf. No, para atrás, no, para atrás, no. Uf. Menos mal. Menos mal. Bien. Amazing. Esto. Vamos. Vamos, con el cuello. Ha hecho... Madre mía. ¿Qué... Pero qué flexibilidad este hombre, no? Le dicen el... El serpiente. No, la serpiente no. El serpiente, le dicen. Como el de los Simpsons. Bueno. Muy difícil. Muy difícil. A ver, pero... Hazte para atrás. Uf. Que casi lo consigo. Ahí. Pasamos. Pasamos con el cuello. Uf. Casi he dado la técnica del flexible. Ahí. Pasamos. En serio. Aquí yo... No, yo no me doy por ofensiva. Uf. Que lo podía hacer. Me cago en todo. Había hecho ese salto como para ir para atrás. Y en realidad podía pasarlo, pero... No hace falta. Yo soy un profesional y... Y no me hace falta hacer eso. Uf. Aquí yo lo veo... Yo lo veo un poco difícil, la verdad. O sea, ¿cómo quieres que me meta ahí? Eso. Sácate el gorro porque... Así podemos... Emiternos. O sea... Vamos. Métete. Esto ya lo he hecho una vez, pero... Es difícil. Es difícil. No, no, no. Para el otro lado. O igual no. No. Bueno, y mirá. Los pogos me están... Me están... Me están dejando rabioso aquí. Pasamos. Pasamos. Eso. Eso. Empújate con el culito. Y eso ya... O sea... Es que... Es que... A ver. A ver. O sea... ¿Por qué no avanzas? Vamos a que igual nos vamos para atrás. Ahí. 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 Por fin. Esto... Vamos, no. Y yo quiero la victoria. La victoria. Vamos. A ver. ¿Cómo la hago? Ahí. Ahí. Mite la cabeza. Vamos. 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 Empújate un poquito. Un poquito. Vamos. Vamos. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Solo falta un poco. En serio. Vamos. Empuja. 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 Madre mía. Madre mía. Vamos. Vamos. Esto es como un embarazo. Como un embarazo esto. Empuja. 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 Madre mía. Ahora solo te queda eso. Vamos. vamos vamos 200 segundos me tirado para pasar esto bueno bueno y despedimos el vídeo aquí bueno a ver botul rán botul rán botul rán eso ha sido como un embarazo total para para papá intentamos vamos 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 tú ya carajo en serio que me andaba tan mal ahí pero bueno a ver no no ningún poco más que más hay por aquí quiero si puede ser o un rope swing o bueno un rope swing aquí hoy va a decir un lanzador de pelotas voy a buscar un lanzador de pelotas para el último nivel a ver cómo sale pero antes quiero jugar este este no le tome la atención no le tomen la atención a ver que te agarras nunca había jugado con este personaje la verdad creo que es una chica que anda ahí en plan con jeans y creo que estos son en calamar 2 porque ha puesto pausa con una mano con una mano con una mano con una mano este nivel madre mía y lo pasamos madre mía como te gustan los calamar 12 bueno pudo gato pudo gato yo creo val val tro for pros a ver vamos a probar este nivel y pp y pp y vale tengo que dar ahí que difícil no empezar así o sea a mí me gusta realmente empezar así a lo grande no puedo mover la cámara que no veo nada en serio una lol que épico ha sido eso no me han tirado la eso no pero me han tirado a la pelota y la agarrado en el aire o sea toma muerte me gusta morir como puedo reencarnar pues no no hay problema en morir bueno es esa ayuda me puede venir muy bien nos vamos ahora no vamos una bola dos vals vamos a menos vals dos vals no me cago no es que tengo que finalizar con una victoria dos vals porque no porque no porque no dos vals pero más lejos help vamos win win no en serio y esa pelota me cago vamos esta esta es vamos win vamos y eso es victoria que que pasó aquí madre mía el navegador eso baja 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 que yo quiero mi victoria en ser solo tengo una chance pero que dices a no a no que te que puedo que puedo que puedo esto 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 ya sigue pero no free win free win he ganado he ganado he ganado he ganado he ganado vamos vamos que que hay que permítete y me quedó sabes a bueno dos vals yo haré pero tengo que hablar a de dos pelotas ya agarra 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 no la muevas me la juego me la juego tres vals vamos 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 que lo gano vamos vamos no agarra la otra no agarra las dos me la juego no me queda una me cago en todo yo creo que vamos a dejar aquí y bueno chicos espero les haya gustado este capítulo de happy wills ha sido una verdadera desgracia pero bueno ya saben espero les haya gustado ya saben apoyen con un like la serie si les gustó el capítulo también y suscríbete si te gusta el contenido del canal supone que mañana voy a subir game de ticón a ver si puedo y nada un saludito y nos vemos chicos tengo miedo de sacarme el cuello vamos vamos no en serio en serio en serio